¡Suscríbete al canal! 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 El masuk en cien ah dejad usaba Dios hacían p кв hacían p ресurans Gracias por hacer la posición En la parte del lugar hay uno El cuarto de 2 Los espadones ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Pocorko de aquí! ¡No! no sólo ese es a ah m Hei, boy, boy, Aku pun nak samatkan si lontong tu. Aduh, ciego ni. Ciego ni segan betul lah, ciego ni. Tienes que tu, boy. Tienes que tu, boy. Tienes que tu. Ambil que tu. Boy, boy, cepat, boy. Cepat, boy. Eh, tak. Dia betul-betul datang ke aku. Gila, sepacau. ¿Tienes que tu? Sam, brazo. Aku dengar. Samatkan ciego, samatkan ciego tu. Tak sempat, tak sempat. Tidak, tidak, tidak. Tidak, 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 tidak. Tidak sempat, tidak, tidak. Aduh, ciego. Eh, jangan jatuh nanti. Ciego kembali. Ciego kembali. Syam Zahari, thank you 10 star. Mama Rizal, thank you 10 star. Syukri Black, thank you VT star. Syukri Black, dah habis dah. Ah, kembali. selected'Sual? Oh, dup, ganti. Bruuah. Look at this, duuuuh. ciepid, tepid, tepid, tepid! Buuh! K... çıkar. un momento no ah, no hay alguien ah, no hui ¿y es verdad, n***a? This, this, this is not ok ¿Uma, uma, uma merah? ¿Tacol en el piso de arriba? ¿Tacol? No Belakon, belakon Oh, no, no Oh, no, 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 no Eh, ¿quién está en la cabeza? ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde está el personaje? FBI, ¿no? ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde está el personaje? No 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 ¡No ¡No se y ignoran ¿Pasepa tu? ¿Romאלa ? No. No, no. No, no, no. Alamati, kan? Auto handball. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, no. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Ya Allah ¿Estás seguro? No scrimmos bien no scrimmos haz EWM 1 squad 1 squad What the hell you do? 1 squad No hay circle de ella Alah Borrach la Tencent ¿Dangas de más? 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 no no, no, no Pogok lah Pogok lah Pogok boleh jatuh Dalam tu Aduh Kalau aku tak jatuh Tadi aku rasa Aku menang Lawan deorang ni Zah saling naik tu Kuzah dah macam Ikan duyung Kat bawah tu Yolah Terima kasih kerana menonton